Música Trabajadores han estado ocupados tomando muestras de suelo y limpiando suelo contaminado con plomo en propiedades cerca de la planta recicladora de baterías conocida como Exide Environment. En abril de 2016, el gobernador Brown firmó a legislación 176.6 millones de dólares que dirige a DTSC usar fondos para extender el muestreo y limpieza de propiedades residenciales, escuelas, guardias infantiles y parques. Los fondos serán usados para el muestreo de aproximadamente 10.000 propiedades dentro de 1.7 milla de la antigua planta y limpiar alrededor de 2.500 propiedades donde los niveles de plomo en el suelo están más altos y con el mayor riesgo de potencial. La muestra de suelo continuará más allá del 30 de junio, pero el programa de limpieza ampliado no puede comenzar hasta que una revisión ambiental se lleve a cabo para cumplir con la Ley de Calidad Ambiental de California, o SICUA. DTSC ya ha contratado a un contratista para SICUA. DTSC anticipa que limpiezas usando los 176.6 millones de dólares empezarán en el verano de 2017, después de que la revisión ambiental sea certificada. Una de las oportunidades más importantes para comentarios públicos es la reunión de alcance. Dos se llevarán a cabo al final de junio. Estas reuniones ayudarán a DTSC determinar el alcance del EIR. Por ejemplo, congestión de tráfico, calidad de aire e impactos de ruido causado por las actividades de la limpieza. Lucy Heiss Fisher es de ESA-PCR, el contratista de SICUA de Pasadena, contratado por DTSC. La participación de la comunidad ayuda a preparar una mejor revisión completa y un documento que refleja las preocupaciones de la comunidad. La meta es de certificar el informe de impacto ambiental en el verano de 2017 y empezar la limpieza inmediatamente.